Bueno, estamos con Guillermo Farré, dice, ¿qué recuerdo trae después de cuatro años de aquel histórico ascenso, de aquel monumentalazo, el 26 del 6 del 2011? Alegría, obviamente, que cuando llega esta fecha, a uno se le vienen a la cabeza muchos recuerdos, todo es lindo, obviamente, pero hay que saberlo disfrutar en la justa medida, no hay que quedarse con eso, sí, tenerlo presente, pero después de eso, lo más importante es que hemos seguido creciendo como equipo, hemos seguido creciendo, ha seguido creciendo Belgrano en la parte institucional, y si ha sido ese logro, el desencadenante para muchas mejoras, la verdad que lo hace mucho más importante al logro, así que, bueno, recordando ese día, alegría, me acuerdo de todo lo lindo que hemos vivido, pero bueno, habrá que saber disfrutarlo. Vos tuviste una idea de las repercusiones que trajo en el mundo este descenso a un grande como River, sumado, que en la historia ha marcado aquella foto del grito sagrado, como uno como hincha lo dice, y gritando y abriendo los brazos como si fuese el avioncito. Sí, la verdad que después de ver esas imágenes, y que se haya impuesto esa imagen como la imagen del ascenso, si se quiere decir, con el grito del gol. Cuando la veo todavía me genera cosas en el cuerpo, porque me acuerdo del desahogo que fue en ese momento, de la alegría que me corrió por el cuerpo en ese momento, y el hecho de abrir los brazos, fue una cuestión de querer abrazar prácticamente a todo Córdoba, a todo el pueblo de Belgrano, fue una sensación muy linda, y bueno, que haya quedado grabada por ahí en la retina de muchos hinchas, para uno obviamente que le da mucha satisfacción. Ahora, recordamos un llamado de un crack que hoy se están cumpliendo, no sé si hoy o ayer se cumplieron 29 años de una hazaña en México, 86. Sí. ¿Puedes contarnos quién fue el que te llamó? Sí, fue una situación rara, porque lo llama al ruso primero para saludarlo, y después le pasa con los jugadores, y en eso quiere hablar conmigo Maradona, entonces no le creía al principio, cuando me llamaban que era él no lo creía, pero bueno, después cuando me puse a hablar con él, empecé a temblar, no sabía qué decirle, una sensación muy linda, un recuerdo muy lindo, y obviamente escuchar la voz del Diego detrás del teléfono no es cosa fácil de manejar, así que bueno, traté de pilotearle de la mejor manera. ¿Recordás las palabras? No, sí, se recuerdan, pero bueno, de acuerdo a cómo fue, que estaba muy contento, que era uno de los goles que más había gritado en su vida, y que me decía que no me imaginaba yo lo que había logrado con ese gol, entonces bueno, son palabras que te quedan, ahora que me preguntás por ahí no me acuerdo bien cómo fue la cronología de la charla, pero bueno, son frases que han quedado. ¿Vos sabías que fue relatado por un brasilero tu gol? No, no, eso no lo tenía presente. ¿Cómo fue el relato? Es impresionante, ya en un momento te voy a mostrar, te voy a hacer escuchar ese audio. Por favor. ¿Se te pone la piel de lija? Por favor, la verdad no lo sabía por el tema del brasilero, he escuchado muchísimos relatos, así que estaría muy bueno poder escucharlo en otro idioma, ¿verdad? Bueno, mandanos un saludo a toda la gente que festeja también estos cuatro años de aquel ascenso histórico que queda marcado para siempre en la historia de Beguera, ¿no? Mandanos un saludo a toda la gente que siempre te recuerda, y recuerda ese monumentalazo y el gol de Guillermo Martín Farré de media tijera. Bueno, obviamente a todo el pueblo pirata, a toda la gente que se ha puesto contento con el gol, les mando un abrazo grande, espero que todos podamos este 26 de junio poder disfrutarlo como me toca disfrutarlo a mí, y obviamente fue un logro de todos, así que muchas felicidades para ustedes, entendamos que fue algo importante, que lo tenemos que valorar y entre todos prácticamente tenemos que tomarlo como una fiesta, así que bueno, un abrazo grande a todos. Gracias.